¿Qué es el rol de la mujer en la sociedad? Haciendo espejo con otras instituciones, lo bueno se copia, entonces otras instituciones como CERCAME, que también tiene su sector de mujeres, que han conformado y que tienen su espacio, su comisión de trabajo, FIRA hace espejo con eso, entonces nos reunimos, somos 14 provincias, porque es federal, 14 provincias y 16 filiales en las cuales cada provincia tiene su representante a nivel nacional, me toca en este caso a mí, agrupar a las chicas de Misiones, que aprovecho para agradecerles el acompañamiento. Lo que queremos es dar un aporte desde el lado de la mujer a esta actividad que tanto nos apasiona, que es el corretaje inmobiliario. Venimos a acompañar al sector masculino, que desde ya hacen una tarea espectacular, nosotras las mujeres nos juntamos y decimos, vamos a darle nosotros nuestra impronta, ¿no? Claro. Así que un poquito es eso lo que queremos, dar un aporte desde nuestro lugar. Porque hay muchas mujeres que se dedican al rubro inmobiliario, tanto a nivel nacional como local, supongo que también por ahí obedece eso, hay una buena representación del sector y quieren ocupar, como decías vos, lugares de decisión en algunos casos, o de debate, o de poder interrelacionarse con los ámbitos de decisión política y social en general. Claro, este espacio, este equipo, esto es una comisión de trabajo, una comisión de trabajo donde no hay jerarquía, a nivel de jerarquía formamos equipos de trabajo a nivel nacional y a nivel provincial cada uno en sus lugares de trabajo. Nosotras aspiramos a que las mujeres podamos tener mayor participación a nivel institucional en los cargos jerárquicos. Queremos potenciarnos, queremos darle ese toque femenino, que si bien hoy hay participación, pero queremos que sea mayor. Esa es un poco nuestra aspiración, ¿no? Julián, ¿hace cuánto te dedicás a la actividad inmobiliaria, al corretaje? Bueno, parece que me va a delatar la edad. No, no, no creo que... No, hace 20 años, de la mano de la señora Nelly Dabonetti, que fue mi mentora, hace 20 años que me dedicó al rubro, tuve un impas, estuve trabajando en Posadas, después estuve en Iguazú y en Obera. Recorrí un poco y, bueno, volví a Posadas y, bueno, en Posadas estoy con Del Oeste Inmuebles, que es mi inmobiliario, y me apasiona mi trabajo, me apasiona. Y digo, hoy me toca jugar desde el lado del rol de la mujer, pero soy muy, digamos, reconozco que esto es de a dos, es una tarea de a dos. El otro día, estando en Buenos Aires, que estuvimos en un congreso organizado por CAME, mujer, y eso es lo bueno, de salir, escuchar otras miradas, qué opina, y eso te enriquece a nivel profesional, porque yo creo que, si bien nosotros, nuestra actividad, obviamente, tiene una base de negocios, porque obviamente es así, también está el cultivarse como profesional. El corredor inmobiliario tiene una función social muy importante. Desde hace unos años, nuestra actividad está regulada por ley, y lo que buscamos es esa jerarquización social. Nosotros queremos que la sociedad encuentre en nosotros el intermediario, el que le acompañe y con quien pueda contar para que le asesore, ya sea en el caso de una oferta, una demanda, nosotros tenemos que estar ahí. Ese es nuestro rol fundamental. Entonces, en ese panel, me encantó, una de las disertantes decía, para que nazca un ser humano, se juntó el hombre con la mujer, para que nazca ese ser. Y yo creo que en todas las instituciones pasa eso, necesitamos de la mirada femenina y del masculino, para que de esa unión nos fortalezcamos. Julio, a propósito, hablabas del negocio y de lo que es ser el corredor inmobiliario, el rol que cumplen las inmobiliarias, y hay muchos mitos, digo, cuando se habla tanto de un alquiler como de una venta, una transacción de este tipo, se pone a la inmobiliaria como la que fija los precios, la que por allí establece comisiones de determinados tipos, condiciones de alquiler, la cantidad de meses, los plazos. Contanos un poco en qué consiste el trabajo de usted, digo, a partir de esto, ¿qué se cree? Que bueno, que son ustedes el rubro inmobiliario, las inmobiliarias las que fijan los valores y los precios. Bueno, esa es una aspiración, en verdad, pero en la realidad no es tan así. En la realidad, nosotros somos intermediarios, representamos, es una de las pocas actividades, si no es la única, por ahí alguno me corrige, que en la cual nosotros tenemos dos clientes, el oferente y el demandante, y nosotros obedecemos a las dos partes, ¿sí? Lo que normalmente ocurre en la fijación de precios, la inmobiliaria obviamente tiene, el corredor inmobiliario tiene el termómetro del mercado. Claro. Estamos hablando del corredor inmobiliario profesional. Yo también quiero aprovechar este espacio para invitar a la gente de que cuando decida comprar, vender, alquilar, recurra a una inmobiliaria. O sea, tiene que tener, la persona que intermedia, tiene que saber dónde encontrarle, tiene que tener una oficina, tiene que tener un teléfono, tiene que tener algo que perder esa persona, una imagen que cuidar. ¿Se entiende lo que digo? Porque muchas veces pasa que con el simple deseo, no surge, necesitas de un profesional que estudió, que se capacitó, que pone de sí lo mejor como para que cede. Y además, Julio, porque en una transacción de este tipo, como en cualquier otra, hay documentación, ya sea el título de la propiedad, ya sea una tasación adecuada, hay documentación que por allí, la persona que realiza la compra no tiene tiempo, no tiene el conocimiento de detectar si esa documentación es la que sirve, si es original, si es válida, hacer todo el circuito por allí que tiene un título de propiedad en los distintos organismos. Y bueno, esa es la tarea que ustedes realizan. Es así. Nosotros estamos capacitados para poder leer eso. Nosotros estamos capacitados, acompañando, por supuesto, la tarea del escribano, que es quien es el que está más específico en papeles, pero nosotros sí podemos acompañar, podemos asesorar al cliente. Máximo, en este momento en que todo está como en una vorágine, nosotros tenemos que ser ese sostén. Y entre otras cosas que por ahí me gustaría, y invito a mis colegas en general a los que se dedican, nosotros hoy tenemos que estar al lado de la persona, no del consumidor. La persona nos necesita. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hacen un clic y tienen un abanico de ofertas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que lograr que nos necesiten y sentir acompañados. ¿Por qué uno se va a su médico de confianza? Porque logró la confianza. Y nosotros pretendemos esto, queremos, ese es un desafío que tenemos desde la Cámara, aspiramos a que el Colegio de Corredores Inmobiliarios también termine este círculo que aún nos falta, instancias finales, porque la creación del colegio, que el colegio funcione, va a ser un bien social, no es solamente para el corredor. ¿Por qué? Porque aquella persona que haga uso del servicio del corredor, es más, va a poder entrar a una base de datos y va a poder ver si ese corredor, es un corredor matriculado, va a poder hacer su denuncia si ese corredor no tuvo un buen accionar. O sea, que se cree ese colegio y que cerremos este círculo, va a ser un bien para la sociedad. Julia, vos hablás de vorágine, del mercado, así en líneas generales, ¿cómo está hoy el negocio inmobiliario tanto en lo que se refiere a alquileres, compras, ventas, el dólar y toda esta cuestión que rodea la economía? Y bueno, el mercado en sí de la compra-venta está parado, está quieto, está expectante, está expectante. Claro que todas las situaciones estas de turbulencia, siempre hay uno que encuentra la beta. Seguro. Probablemente aquel que tenía sus dólares guardados, hoy le sirve mucho más, probablemente ese va a aprovechar la oportunidad. Claro. Después está aquel otro que hoy no puede ahorrar y seguramente está lejano esto de comprar algo, resignó, ya resignó completamente, va a esperar que esto se estabilice, hasta que no se estabilice esto, que quedemos quietos, yo estimo que todavía vamos a estar todos, la mayoría, la gran mayoría en observadores. En la gran mayoría. Y en cuanto a alquileres, digo, porque con esto de la inflación, el dólar que genera también un alza de precios, imagino que se la verán en figuritas ustedes al momento de la renovación de contratos, porque está el dueño que quiere mayor rentabilidad, está el que va a alquilar, que bueno, el sueldo, sus ingresos están acotados, digo, eso también juega bastante, tiene un juego importante en el momento de alquilar. Sí, en verdad, en esto no sé, no particularmente hablo desde mi experiencia, los propietarios, eso es bueno, digamos, me he tocado a mis clientes, de que te escuchan. O sea, ¿a qué me refiero esto? De que saben de que esta realidad, no puedo exigirle más a mi inquilino de lo que puede pagar. Y ahí está nuevamente el rol del corredor inmobiliario, en aconsejar y sugerir a ese propietario, porque si yo tengo un buen inquilino, que es pagador y que me cumple, por supuesto que como intermediario, mi sugerencia será al propietario. Y lograr eso, que el propietario, digamos, tome ese asesoramiento, es lo ideal. Y en eso trabajamos los corredores. Para eso trabajamos los corredores, porque el que toma los servicios del corredor debe tener esa confianza que el asesoramiento que le está dando la persona que está velando por su capital es el más adecuado del momento. Eso es lo que nosotros tratamos siempre de lograr. Gracias.